No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras me volaban de mí Tienes que apretar la pata, tienes que mover la espalda y la colita como un zangano Y un pasito tonto Y otro pasito tonto Y otro pasito Y otro pasito Y otro pasito tonto Y otro pasito ¡Ay, bailador! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Ay, bailador! 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 ¡Ay, bailador!